Somos disturbios, somos violencia, contra estado, opresor, de terror Nos vimos en una juega, tratando de escapar de los antidisturbios, de las borras ciegas Tuvimos que responderles, el juego va a empezar, pero no hay gobernantes que quieran escuchar Somos disturbios, somos violencia, contra estado, opresor Somos disturbios, somos violencia, contra estado, de terror La codicia del gobierno, cada tumba soy aquí Y las llenan con obreros, otras explotan porque sí Desplazan a los pueblos, incendian viejos bosques, exterminan especies, no escuchan nuestras voces Somos disturbios, somos violencia, contra estado, opresor Somos disturbios, somos violencia, contra estado, de terror Desde la edad de los tiempos, quienes tienen el control Han reescrito la historia, para llevarnos a su rol La doctrina en tus estudios, te arrebatan los derechos Pero al final todos juntos, acabaremos con ellos Somos disturbios, somos violencia, contra estado, opresor Somos disturbios, somos violencia, contra estado, opresor Contra estado, de terror Sentado en lo que fue denominado zona de cooperación Por la policía de esta, nuestra ciudad Siguiendo órdenes del sargento Nos sentamos con la cabeza agachada Mientras escuchamos como los policías arrojan gas pimienta Entrando en cada ojo de cada uno de nuestros pacíficos hermanos o hermanas Los jueces, policías, jurados, son unos mierdas Y sus jueces son el Banco Mundial y la Organización Mundial del Promercio Esto no es justicia, es solo ese rol que deben cumplir los servidores del pueblo Esas tiranías son otras encases dominantes que se estrellarán contra el suelo Y llevarán a las sociedades contemporáneas a su fin